Yo voy a pedirte de rodillas Que me des tu amor toda la vida Regresaré para hincarme a tus pies Imploraré tu amor otra vez Te adoraré a través de los años Regresaré a postrarme a tus pies Un día el Señor me entregó tu amor Me lo quitó y llorando estoy Voy a insistir porque tanto te quiero Y volveré para darte mi amor Yo voy a pedirte de rodillas Que me des tu amor toda la vida Voy a insistir porque tanto te quiero Y volveré para darte mi amor Regresaré para hincarme a tus pies Imploraré tu amor otra vez Te adoraré a través de los años Regresaré a postrarme a tus pies Yo voy a pedirte de rodillas Que me des tu amor toda la vida Yo voy a pedirte de rodillas Yo voy a pedirte de rodillas